Maite Perroni se convirtió en la gata. ¿Cómo te sentiste cuando te viste al espejo así? Me divertí muchísimo y me encantó. Dije, qué maravilla, voy a poder estar vestida y peinada siempre igual. No me voy a tener que preocupar por secuencias ni por cambios de maquillaje ni de nada. Así que yo feliz, súper a gusto. Maite demostrará su profesionalismo al grabar totalmente las escenas en el bordo de Sochiaca. Un basurero a las afueras de la Ciudad de México, mostrando así el mundo en el que vivimos. Lo padre es que te subes a la basura e interactuas con la gente. Pues claro, yo creo que tienes que darle vida en esencia a las cosas y lo tienes que disfrutar, lo tienes que vivir. Y a mí me gusta mucho lo que hago, así que yo lo disfruto y me lo he pasado muy bien. Estoy muy contenta. Este fin de semana se dio el claquetazo oficial para el arranque de grabaciones de la telenovela. Y Daniel Arenas, el galán de la historia, asegura que este es uno de los proyectos más importantes en su carrera. Es una historia maravillosa. Mire, tenemos actores reales de la vida real, que son la gente que nos acompaña en esta locación tan diferente pero tan especial. ¿Ves? O sea, esto es lo que vale en este trabajo. El cariño de la gente, el aprecio, que valoren lo que hacemos y nosotros también valoramos quiénes son ellos y por algo estamos aquí. Erika Buenfil, quien dará vida a la madre de la gata, confiesa sentirse conmovida tras convivir con la gente que habita en los basureros. Porque hay gente aquí que es muy trabajadora y que viven por las circunstancias. Les tocó estar aquí, en este lugar que es fuerte para todos y entonces es un gran aprendizaje. Creo que va a ser un gran impacto en la televisión ver esto ya como real. Y en exclusiva te presentamos a quien le hará la vida imposible a Maite. Ella es la actriz Alejandra Robles Gil, lanzamiento antagónico juvenil en La Gata. Bueno, mi personaje es Inés. Está muy padre el personaje. La verdad es que es una muy mala persona, pero al mismo tiempo se justifica por todo lo que ha vivido. Tengo planeado un poco destrozarle la vida en cuestión del amor. Producida por Natalí Lartillo, La Gata promete ser uno de los éxitos televisivos del año y se estrena el lunes 5 de mayo a las 4.15 de la tarde. Vive hoy, Diego Barrios.